¡Hola bonitas! Venías todas a mi canal, espero que todas se encuentren súper bien. Si sos nueva por aquí, mi nombre es Jackie y te invito a que te unes y seas parte de mis bonitas. Como pueden ver por el título, hoy vamos a estar hablando acerca de labios y pestañas. Así que si están interesadas en mirar cómo es que yo logré que mis pestañas me crecieran y mis labios también, pues las invito a que se pongan súper cómodas y me vamos a comenzar. Contacto bonitas, se van a preguntar cuáles son los que traigo y bueno, la compañía Decio Eyes bonitas me envió estos que están preciosísimos. Ahorita les voy a dar una demostración cómo es que yo me los pongo porque muchas me han preguntado cómo me pongo los lentes. Y bonitas, voy a estar utilizando estos lentes de contacto de la compañía Decio Eyes. Y bueno, esta es de la colección Coffee Collections y esta es en el tono cappuccino. Y les voy a estar diciendo cómo es que yo me los aplico. Para limpiar lo que son mis lentes y desinfectarlos, me gusta utilizar esta agüita que pueden ver por acá. Cuesta menos de 8 dólares esta grandotota. Y bueno, a mí lo que me gusta hacer bonitas es asegurarme que estos lentes estén totalmente limpios. Que no tengan ninguna pelocita, ninguna motita, porque si tienen algo por el estilo, definitivamente no los vas a poder soportar. Y bueno, a mí me gusta lavarlos aquí en mi palma de mi mano y desinfectarlos. El truco bonito es que yo he descubierto para ponerte lentes de contacto sin que estés tanto así como que luchando. Es que tengas como que una gotita de agua o de gotitas. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar estas. Y lo que me gusta hacer es echarle una gotita y después aplicarlos. Porque como que el agüita hace que se peguen más rápido a tus ojos. Y así no tienes que estar ahí como que complicándote la vida. Bueno, espero que la cámara capte. ¿Sí vieron? Súper, súper fácil. Porque como que el agüita ayuda a que se meta súper rápido. Y obviamente como es gotita, pues sale la lagrinita. Pero no es porque arda ni nada por el estilo. Ahí está. Ahí está. Otra cosa que he notado bonita es que cuando los lentes de contacto están al revés, te empieza a molestar el ojo. Te empieza a picar y empiezas a sentir como si tenés algo en tu ojo. Pero media vez tú te lo pongas como de verdad es, no tiene ningún problema. Bueno, estos son los cuatro tonos que ellos tienen. Yo ya tengo el espresso. Este, el que estoy utilizando ahorita es el cappuccino. Y ellos tienen estos otros dos. Este que es el Black Coffee y este que es el Cherry Coffee. Y bueno, yo ya tengo dos de esta colección. También tienen de otra que es la gris. Y otra que es azul y otra que es verde. Estos no son nada molestosos. Así que de verdad que sí se los recomiendo. Y bueno bonitas, vamos a comenzar con esta demostración. Para que puedan ver ustedes bien cómo están mis pestañas de largas. Este, como pueden ver, el maquillaje que me hice en mis ojos fue mínimo. Porque quiero que, quiero que mis pestañas sean el centro de atención. Y tengo que decir bonitas que así se miran mis pestañas actualmente. Y bueno, como pueden ver, como les decía, mis pestañas son como que un poquito levantaditas de acá. Pero lisas de esta parte de acá. Son bonitas. El producto que yo he estado utilizando para que mis pestañas se miren más largas y más fuertes y gruesas. Ha sido este productito de la compañía Grande Cosmetics. Este es el Grande Lash. Y este es un serum que te lo tienes que echar todas las noches antes de ir a dormir. Yo tengo que decir bonitas que gracias a este producto mis pestañas yo siento que me han crecido bastante. Hasta siento que me han nacido más pelitos o más pestañitas. Y de verdad que yo noté la diferencia como a los, como cuantos, como al mes. Empecé a notar bastante la diferencia cuando me acercaba en el espejo y miraba que mis pestañas se miraban muchísimo más largas y más gruesas. Wow, esta cosa sí funciona. Yo siento que sí, se han puesto un poco más largas y gruesas. Mis pestañas son largas de por sí bonitas. Pero yo siento que sería un buenísimo producto si tú tienes tus pestañas cortitas. Te va a ayudar a que te crezcan. Y bonitas, como pueden ver, mis pestañas son bastante lisas, como les comentaba. Así que la compañía de Kevin O'Quant me envió este rizador para las pestañas. Que venía en esta cajita súper súper bonita como pueden ver. Este se llama The Eyelash Curler y se mira más o menos así. Me envió este producto totalmente gratis y bonitas para que yo lo tratara. Y ya lo he estado utilizando. Es el único que he estado utilizando. Usualmente yo el que utilizo es el de Tarte que me gusta muchísimo. Este es el de Tarte bonitas. Este es el que usualmente yo utilizo. Como pueden ver es bastante diferente al de Kevin O'Quant. El de Tarte bonitas sí me gusta porque está bastante suavecito. A comparación de este es como que más duro. Y miren, este nada más cierra este poquito. Y el de Tarte es como que te da... Tú lo puedes hacer como tú quieras. Entonces yo cuando miré esto yo dije no, no me va a funcionar. Porque es igualita al de E.L. Se me hizo parecidísimo. Ya utilizándolo es otra cosa. Con el de Tarte tengo que tener como unos 10 a 15 segundos mi pestaña así rizando. Y con este bonitas definitivamente rápido se me rizan. Es decir, ni 5 segundos y ya tengo súper súper rizada mi pestaña. Lo que he estado utilizando es este producto que es de la compañía de... ¿Quién sabe? La verdad yo lo encontré ahí en Marshalls por un dólar. Así que creo que dos dólares y me lo traje. Es como para separar las pestañas. Y lo primero que yo hago ahorita es que me las peino. Ni 3 segundos. Nada más le hice 1, 2, 3 y así me quedó mi pestaña. Con el de Tarte tengo que hacerlo muchísimas más veces porque si no, no funciona. Y vuelvo a peinar mis pestañitas así. Así es como a mí me ha estado gustando hacerme mis pestañas. Este, me la puedo rizar otra vez más. Pero en serio que me quedan las pestañas hasta por la ceja. Así que me he gustado más así. Y en serio que sí, las rizan súper súper bien. Y como pueden ver, si se miran mis pestañas naturalmente. Y yo tengo que decir que yo siento que mis pestañas han crecido y se han puesto más gruesas por este producto. Porque de verdad si no quisiera ponerme pestañol, pues no me lo pondría. Y pues aún se miraría como que sí tengo pestañitas. Así que a mí la verdad es que sí me ha estado gustando mucho este producto de Grand The Cosmetics. Y dos más caras de pestaña que he estado utilizando mucho han sido estas. Y en las pestañas de abajo también, bonitas, hago lo mismo. El delineador que voy a estar utilizando va a ser este de Marc Jacobs. Y bueno, bonitas, así es como se miran mis pestañas. No sé si ustedes piensan que están largas, pero a mí se me hacen muy bonitas. Para mis labios, este, lo que he estado notando también, bonitas, es que se me miran como que más, más gorditos, más carnositos. Y mis labios de por sí sí son grandes, bonitas. Sí tengo labios grandes, pero de verdad que desde que utilicé, he empezado a utilizar estos productos de Grand The Cosmetics. Que son los labiales, yo he sentido que mis labios se me han vuelto más grandes. Todo ha sido por este producto de Grand The Cosmetics. De verdad que Grand The Cosmetics, bonitas, todo lo que promete, de verdad que lo cumple. Tiene varios colores. Tiene este que es clear. Tiene este que es en un tono más V. También tiene de otra colección. Que son mate, así como estos. Que son labiales líquidos. Digamos, a ti no te gusta lo que son los lip glosses. Puedes optar por estos colores así. Que son labiales mate, pero también te hacen el mismo efecto. Así que se me hace súper genial. El que más utilizo yo, entonces, es este de, es el clarito. Este me gusta llevármelo al gimnasio. Además que me ayuda a que mis labios se miren más gorditos, más carnositos y jugositos. También me hidrata muchísimo mis labios. Y este, cuando tengo un poquito de maquillaje, me gusta aplicarlo. Porque es un tono bastante suave. Como el segundo que te lo aplicas, te empieza a dar como un cosquiteo. Un cosquillerío. Te empieza a dar como una sensación así, mentolada. Como si tenés mente en tus labios. A mí de verdad que me encantan, bonitas. Y estos son los productos que yo utilizo para que mis labios me crezcan. O se me miren más gorditos. Sin necesidad de estar succionando otras cosas. De verdad que a mí me gustan, me encantan. Y pues los productos para las reseñas también me gustan bastante. Y bueno bonitas, este ha sido el videito de hoy. Espero que les haya servido de algo. Pues algunos tips que yo tengo acerca de estos productitos. Este, espero que les haya gustado. Si fue así, me regalen su like. Se suscriban y me dejen saber ustedes, este, cuál de estos productos están más emocionadas. Que quieren probar. O que lo van a notar en su listita de deseos. Déjenmelo saber ahí abajito. Y bueno, yo les mando muchos besitos con mielita. Se me cuidan. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.